ingredientes para hacer tostada francesa otro huevo un poco de azúcar leche canela y esencia de almendras porque no tengo bien bate bien los huevos con la azúcar un chorrito pequeño de y un poquito de leche metemos el pan vuelta y vuelta escurrimos bastante bien esto no es una ciencia es bien fácil de hacer y alemuel le fascina de muer ya estás tostadas francesas voy a echarle mira un poquito de siro y listo lemuelillo buen provecho gracias a tu orden te amo vete a la mesa vete te amo bien te amo bien bien Gracias por ver el video